Música Para Brujo la Internacional es muy agradable conversar con el presidente de la Comisión de Política Exterior de la Asamblea Nacional porque en los últimos 15 años no teníamos acceso o comunicación con la Comisión de Política Exterior que es una especie de cancillería, hay una diplomacia parlamentaria en la política exterior del mundo moderno y Luis Florido ahora es el presidente que además con una gran labor empezando de que logró un acuerdo por ejemplo en materia tan importante como el tema de la solidaridad en la petición venezolana por el exequivo ¿Cómo fue esa situación en que el gobierno y la oposición votan en la Comisión juntos? Muchas gracias en primer lugar Julio César por esta invitación Pues sí, bueno, la Comisión de Política Exterior ha sacado varias cosas por unanimidad Lo primero es el plan de trabajo de la Comisión que fue aprobado por unanimidad con la excepción de un pequeño punto, la Shoah, también la aprobamos por unanimidad Que fue un acto muy interesante Que fue un acto muy importante Oír media hora a un hombre que sufrió las consecuencias en los casos Sí, sí, sí Y donde todos estaban unidos los venezolanos Sí, y bueno, y este caso es una forma de decirle a los venezolanos con lo del exequivo Que hay temas que nos pueden unir, hay temas que son de Estado Y nosotros estamos absolutamente claros que esta materia la debemos tratar con mucho cuidado Con mucho profesionalismo y con mucho patriotismo Entendiendo que somos diputados, nosotros no somos diplomáticos sino diputados de la República Bueno, nosotros tuvimos la comparecencia del embajador Roy Chaderton Bueno, que nos explicó cómo está la situación hoy en día Hemos tenido una ofensiva por parte de Guyana Que con esta resolución y este acuerdo que hicimos del exequivo Pusimos en claro la posición del Parlamento En primer lugar, de respaldo a lo que significa un acuerdo Que es el mecanismo que tenemos para resolver esta diferencia limítrofe que tenemos con Guyana Y en segundo lugar, una exigencia al gobierno de Guyana De que detengan toda actividad económica en territorio en disputa Además tenías a Roy Chaderton que es del gobierno, fue canciller Pero también Emilio Figueredo que fue negociador de la oposición Que también puso su concepto Y mucha gente que conoce el tema de Guyana Daniel que es un almirante que conoce mucho la temática Es decir, lograron tener la información de todo el país Y una resolución conjunta que no había hace mucho tiempo en política exterior Bueno, fíjate que primero la reunión en la comisión del tema del exequivo Fue una reunión privada Es decir, no tuvo acceso a los medios de comunicación Porque es un tema de Estado Los temas de Estado primero hay que ponerse de acuerdo Y después decir cuál es la posición conjunta Y eso fue lo que hicimos A mí me impresionó la cantidad de coincidencias que hubo Entre Emilio Figueredo Para quienes no lo conocen Quien tiene mucho que ver con todo este proceso de negociación Y buen oficiante que ha habido con el tema del acuerdo de Ginebra y el exequivo Y Guyana Y por supuesto Roy Chaderton Que es quien en este momento ha sido designado por Cancillería para este momento Me llamó poderosamente la atención La cantidad de coincidencias que hay Y creo que por lo menos en materia del exequivo Hay un acuerdo en cuanto a que esto debe ser una política de Estado Que no podemos generar los errores que se han cometido Porque ha habido mucha diplomacia de micrófono Que creo que no ayuda a resolver este tipo de controversia Esa Comisión de Política Exterior está integrada de qué manera ahorita Políticamente después de los resultados de la última elección nacional Somos seis miembros del bloque de la unidad Y tres miembros del bloque del oficialismo Es decir, pero bueno Hemos tenido allí mucho respeto Posiciones evidentemente encontradas en muchos temas Pero con mucho respeto por todos los diputados Pero en su caso tampoco es algo nuevo Porque ha venido haciendo una diplomacia también política de partido En foros internacionales en su movimiento Sí, yo dentro de Voluntad Popular Yo soy el representante ante la Internacional Socialista Que es un foro internacional muy importante Asistido tanto a los comités de las Américas Como a los consejos mundiales en la Internacional Socialista En varias partes del mundo Te comentaba que uno de ellos fue por cierto en Turquía Nos tocó ir en su momento a Estambul Y también en México nos ha tocado Nos tocó asistir al Consejo Mundial Ahorita va a ser el Consejo el 1 y 2 de abril En la ciudad de Santo Domingo En República Dominicana En la cual estaremos ¿Cómo está integrada? Para explicar un poquito esas internacionales Donde los partidos políticos de Venezuela participan ¿Hay una asamblea, un consejo? En la Internacional Socialista Somos parte de Acción Democrática Un nuevo tiempo de Voluntad Popular Bueno, que somos partidos Esencialmente de centro izquierda Socialdemócratas, progresistas Y bueno, somos parte de ese internacional En la última oportunidad estuvimos en Cartagena Y fuimos por ADE Estuvo Henry Ramos y Mauricio Poler Y por un nuevo tiempo estuvo en esa oportunidad Manuel Rosales y Timoteo Zambrano Y en el caso de Voluntad Popular Estuvimos Carlos Vecchio y Roberto Marrero y yo Asistiendo a este foro que es tan importante Ahora, ¿cuáles son las atribuciones constitucionales y legales De la Comisión de Política Exterior Dentro de la Asamblea Nacional? Bueno, la Comisión de Política Exterior es muy importante Porque es la única comisión que tiene especificidad Desde el punto de vista constitucional Bueno, por la Comisión de Política Exterior Pasa todo el Servicio Exterior Venezolano Y le corresponde a esta la aprobación De este Servicio Exterior De lo que es nuestra representación En las distintas consulados y embajadas Que es tan importante Sobre todo para el nombre de Venezuela Hemos visto en los últimos años La desinstitucionalización De lo que corresponde con el Servicio Exterior Venezolano Y esa es una tarea que nosotros tenemos De la Comisión de Política Exterior Que impulsar Que Venezuela tenga una representación De Estado Desde el punto de vista De su servicio exterior Y que los consules estén Al servicio del pueblo de Venezuela Donde esté En el caso de Nueva York Tenemos una cantidad de quejas En el caso de Miami No hay consulado En el caso de algunos otros consulados En el mundo Hay gente sin el profesionalismo adecuado Y que han hecho proselitismo político Más que atención a nuestros ciudadanos En materia de política exterior Muchos venezolanos Están en el exterior precisamente ¿Qué vínculos van a establecer ustedes Con tantos venezolanos En las grandes capitales del mundo Creo que ahora usted va a Brasil Y tener la oportunidad De reunirse con los venezolanos Bueno, el primer tema Que hemos asumido En la Comisión de Política Exterior Es la cantidad de venezolanos Que están abandonados a su suerte En todas partes del mundo Por el grave problema De la asignación de los dólares Y los cupos de divisas Tanto venezolanos estudiantes Como también pensionados Ese es un tema Al que le hemos dado mucha fuerza Y es un tema Como lo hemos dicho No vamos a aflojar Hasta que logremos Una concreción Por parte del Estado Y el cumplimiento de su deber Bueno, eso ha sido una materia Que nos ha acercado con los venezolanos Pero ahora que comienza La gira internacional Por distintas partes de América Latina Y el mundo Del Parlamento Vamos a tener reuniones Con los venezolanos En cada lugar Para estrechar conexión Relaciones Y nosotros Sabemos cuál es nuestra función Como parlamentarios Somos electos por el pueblo Y nos debemos al pueblo Y es por ello Que vamos a generar Este tipo de relación Ahora arrancamos El día de hoy Es interesante que explique Por qué estas giras A Brasil Por ejemplo Tan importante para nosotros En la relación política Caracas Basilia Si, bueno Esta es la primera gira Que hace el Parlamento Venezolano Y es en Brasil Brasil es el gigante De América Es una relación estratégica Para Venezuela Bueno, y hasta ahora Ha habido una relación Muy identificada Con el gobierno Del presidente Chávez En los últimos 17 años No ha recibido La cancillería brasileña A ningún político Venezolano De oposición Creo que en esta oportunidad Vamos a tener una audiencia Pública en el Senado Brasileño Que es muy importante En la Cámara de Diputados Nos vamos a reunir Con todas las fracciones Políticas Nos vamos a reunir Con el presidente Del Tribunal Supremo En materia electoral De Brasil Nos vamos a reunir Con la poderosísima Cámara de Industriales De Brasil Porque hay que preparar El futuro La Venezuela que viene La Venezuela de la reconstrucción Y también vamos a tener Una reunión Con Itamaraty Con este caso Con el canciller Mauro Vieira Recibimos ya una invitación Formal de su parte Bueno y es un hecho Creo que un hecho Muy importante A resaltar Porque es la primera vez En estos 17 años Que se recibe A una delegación Venezolana Una delegación Que está conformada En este caso Por el diputado William Dávila Por mi persona Y que va a contar También con el asesor Especial De la Comisión De Política Exterior Carlos Vecchio Estas reuniones No solamente están En América Latina Señaladas Sino también Para Europa Y otros continentes Es decir Ustedes quieren hacer Una labor De contactos Con parlamentos Del mundo Y con gobierno Tenemos una función Muy importante Julio César Que es decirle al mundo Lo que está ocurriendo En Venezuela La grave crisis En materia de derechos humanos La grave crisis social La grave crisis humanitaria Esa crisis También se refleja En lo institucional El desconocimiento Por parte de un poder público Un poder del Estado Que está manejado Desde Miraflores Como el Tribunal Supremo Del Parlamento Venezolano Nosotros queremos alertar Al mundo de eso Pero también queremos Informarle al mundo Del cambio político Que viene para Venezuela Que estamos construyendo Y queremos explicar Los mecanismos constitucionales Que existen Para lograr ese cambio De manera que el mundo En el mundo Se ha hecho una diplomacia Desde el Ejecutivo Para tratar de criminalizar A la oposición venezolana Y hacer ver De que nosotros somos Un grupo de personas Que están buscando Un golpe de Estado Nada más lejos De la realidad Lo que los venezolanos Estamos buscando Es una salida constitucional A este desastre Leopoldo López Lo planteó hace dos años La necesidad De salir de este desastre Hoy en día Lo están planteando Todos los actores De la vida política venezolana Todos los actores De la unidad Incluso sectores Dentro del oficialismo Que están claros De que Venezuela No va a poder Superar su crisis En medicamentos En alimentos Hasta que no cambiemos Este gobierno Este gobierno Se ha convertido En el obstáculo Para el progreso De los venezolanos Es por ello Que Brasil Necesita a una Venezuela democrática Y la Venezuela democrática Necesita el apoyo De Brasil DeЬ De